Hola amigos de YouTube, aquí se va su horóscopo, es que yo me iba a hacer eso, no, no estoy ya, es que estaba viendo TV Hola amigos de YouTube, aquí se va su horóscopo, el otro test de Five Nights, sí, sé que estoy todo Rambo con Five Nights Pero ustedes ya saben la edición que yo tengo y hasta que no se acabe, o sea, tenemos nada más dos series Sé que no las subo muy seguido, pero es que cuesta hacer las dos series Entonces esto es lo que va a haber hasta que se acabe, hasta que se acabe, se acabe, se acabe Porque, no sé, o sea, yo creo que va a salir el 4, gente dice que no, investigando parece que sí Pero uno piensa que no, hasta que 100% se confirme que se acabó Y acabe todo, todo lo que tenga que ver con eso, volvemos a lo de siempre Juegos random, que una cosa, que la otra, que un millón de series a la vez Pero bueno, este test es de ¿Cuántos sabes de Five Nights at Freddy's 3? Son seis preguntas, un poco cortico Pero bueno, ¿la pizzería qué forma tiene? ¿Un cuadrado? ¿Una persona? ¿A quién le importa? La forma de Scott al revés Es la forma de Scott al revés Porque en la foto del teaser, en la página de él Se vio, pues, uno igual lo voltea y es la forma de Scott al revés ¿Cuántos años pasaron? ¿30? Lo voy a hacer en menos de un minuto Haremos entonces varios test de Five Nights at Freddy's de pronto ¿En qué noche el nuevo tipo del teléfono te hace escuchar una grabación del verdadero tipo del teléfono? ¿El A2? ¿El smoking de Freddy? A la izquierda no me importa ¿What? A ver, a ver, ¿esto a qué se refiere? En la izquierda, o sea, el maniquí ¿Cómo se llama el creador de Five Nights? Me vale quien sea Scott Couton, Scott Couton, Scott y no sé qué Scott Couton ¿Quién es Springtrap? El hombre morado, un robot Un animatronic El hombre morado Creando Todo Cada detalle, o sea Ay, no, no No, no, no hagas publicidad de OpenIngles No hagas publicidad de OpenIngles Paquete Orlando No, esto no tiene que ver Creí que eso era un Creí que eso era un Dejar de ver el abuso Irrelevante Lo sé todo Cada detalle Es que soy demasiado pro Pero bueno, voy a buscar más test de Five Nights at Freddy's Así que ya te he usado Vale, aquí tenemos otro ¿Qué animatronic eres de Five Nights at Freddy's? ¿Te gusta asustar muy frecuente? Sí, tal vez Sí, mucho, ¿no? Un poco ¿Verdad? Es que sí ¿Sales a pasar frecuentemente? Un poco ¿Cuál es tu color favorito? Café, dorado, morado, amarillo, rojo Freddy, Golden Freddy Springtrap Chica y Foxy Pero a ver Poniendo la verdad De estos que hay aquí Me gusta más el rojo ¿Te gusta cantar? Más o menos ¿Eres tímido? Sí ¿Te gusta esconderte? Sí ¿Quién soy? ¡Soy Foxy! ¡Soy Foxy! Cuando puse lo de Lo de que me Lo de que Lo de rojo Sabía que iba por Foxy Pero Sí, soy Foxy ¡Chócala Foxy! Aunque no se te ve ningún brazo Pero chócala Foxy Es que me cae muy bien Foxy A pesar de que me ha trolleado En todos los juegos en todos los juegos ¡Ah, genial! ¡Puera! ¡ مع Science perdida AGI ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡ notchito! ¡Me robó! ¡A ¡Jajaja! Está bastante ¡Jajaja! Me gusta el resultado Foxy Ya tú sabes Ojalá en Final Fantasy 4 No, yo sé que él nunca va a ser el protagonista Pero Scott debería pensarlo Foxy, Foxy es el mejor O sea, todo el mundo quiere a Foxy A pesar de que los mate Seguido y seguidamente Foxy Foxy es el mejor Te queremos Foxy Sé que no existes, pero te queremos Da igual, así que vamos a buscar Otro test Vale, aquí tenemos otro Que es parecido al del test imposible Pero este es diferente, se llama ¿Cuántos aves de Fireniss Alfredis 1 y 2? ¿Quién es el creador del juego? Mike Smith Clipteam Fusion Scott Cauton, hombre O sea, ¿quién? ¿Quién no sabe eso? No es un edificio, obviamente no ¿Cuál es el animatronico que encontramos en la Pirate Cove? Hombre, Foxy es tan muy sencillo Se llama pan comido Relaciona a cada guardia con su respectivo juego Jeremy Fitzgerald Y Mike Smith O sea, están muy sencillas Sencillas ¿En qué noche comienzan a aparecer los animatronicos antiguos en Final Fantasy 2? Todos como tal en la 3 Pero Foxy sale en la 2 Pongamos que en la 3 Que es donde salen todos como tal Ya tú sabes Uno de los animatronicos sale de su lugar Y llega corriendo a la habitación ¿Quién es? Foxy O es Marionette No, Marionette Ni que era Corp XD de primaria En primaria no enseñan de esto ¿Cómo se llama el guardia de seguridad que se encuentra aquí? Mike Es Mike Mike Wazowski Siguiente Está muy fácil ¿En qué noche el chico del teléfono menciona información respecto a Foxy? En el 1 y en el 2 es en la 2 Directamente Así que La siguiente Selecciona el lugar de inicio de los animatronicos en Final Fantasy 3 Pirate Call Security Office Y estos 3 En la Show Station Está bastante sencilla No era reto 9 de 25 ¿Cuál de estos entorpece las luces cuando ingresa a tu habitación de vigilancia? ¿Cuál de estos entorpece las luces? Ah, ya, ya no había entendido Balloon Boy Balloon Putas Balloon Putas ¿En qué fecha salió? Solo sé que es Agosto Pero Agosto 5 8 de Agosto Por 3 días O sea, yo sabía que era en Agosto Pero, ay, va ¿Qué animatronicos aparecen en la puerta izquierda? Izquierda Bonnie y Foxy Otra fase ¿Cómo se llama la pizzería? Freddy's Yo creo que si es Freddy's Fastbear Pizzer Freddy's Fastbear Pizzer Freddy's Fastbear Pizzer Freddy's Fastbear Pizzer ¡Ay, no! Es que... No, es que al pie la aleta es demasiado Es considerada una posible admiro de la administración de fantasmas del juego Golden Freddy's Fastbear Pizzer ¿Qué lugar es este? La Price Corner O la esquina de premios O algo así es en España ¿En qué año? ¿En qué año un animatronico mordió a uno de los clientes? En el 87 Era muy fácil Las fáciles... Ay, no olviden Se caracteriza por reír cuando está cerca de tu puerta Bayón Boy No esperen, Bayón No quiero responder así Me estabas a... Pero si él también... No especifican de qué juego están hablando Seleccionó su lugar de inicio Freddy Show Stage The Puppet Price Corner Este aquí Este en la Game Area Mangle en la Kids Code Y Toy Chica en el Show... No En el Show Stage Sencillo Aparece en la puerta de la derecha en la noche 1 Derecha Chica, hombre Sí, claro, Freddy ¿Quién de ellos es el primero en desaparecer en la noche 1? Bonnie Ya tú sabes Ya tú sabes Relaciones a cada objeto con ustedes Freddy Micrófono Foxy Garfield Bonnie Guitarra Y Chica El Muffin Vale, se ha parado un poco extraño Pero da igual Ya está Estaba corto ¿Qué animatrónicos aparecen en la puerta de la derecha? Derecha Chica y Freddy Duh Y me pone el 2.3 La cajita musical ¿A qué animatrónico me entiende tranquilo? A The Puppet ¿Cuál de los animatrónicos aparece aquí? En la Kids Co Mangledon O Toad Foxy Como sea ¿Qué lugar es este? La Pirate Crew La Pirate Crew El mejor sitio de todos ¿Quién aparece aquí con el pasar de las noches? Estoy Freddy Pero no sé si se refiere a Balloon Ball Sí, estoy Freddy Listo, ahí está Has obtenido 22 sobre 25 El 88% Tu nota ha sido notable Es que hay un Es que eso de la fecha No, no, no Eso es demasiado Pero bueno Vamos a buscar un último test Este es otro ¿Qué personaje eres? Pero solo es del 1 Ya vi que de toda la saga Soy Foxy Pero vamos a ver si habrá un enfrentamiento O sigo siendo Foxy ¿Te gusta la pizza? Sí Amas a los niños Me agradan Sí, pero son muy diablillos ¿Cómo te pones si te enojas? Aparezco en donde está mi víctima Los hostiles le doy un paro cardíaco Es cardíaco, no cardíaco Espanto a mi víctima con amor Y después lo mato Destrozo a mi víctima Espanto a mi víctima Y después lo mato Corro hacia el lugar Y lo masacro hasta que muero Tengo dos La destrozo o corro Hacia el lugar donde está Venga ¿Cuál es tu canción favorita? Don, 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 don Es que esta Todas las músicas de el mundo Menos a mi víctima Yo estoy en mí Toreador del marzo Esta es para Freddy Y esta para Foxy Área de fiestas Área de fiestas Feliz cumpleaños Que soy Foxy O sea, me encanta Foxy ¿Cuál te parece simpático? La pollita Un oso que es de mi imaginación O que ya está muerto El torre Soy tan rudo El oso El conejito El sol Ya soy Foxy O sea, ya está 100% confirmado ¿Qué te da tristeza? Somos pobres Eso es de la canción Eso es de la canción Somos pobres armadas Que no tienen control Fuerza de saco un pilisterrón Un impostor nuestra vida Nos rebato Un impostor nuestra vida Rebato Esa también es de la canción Ninguna Déjanos entrar No nos encierren Somos lo que tú crees Todo esto es de la canción ¿Por qué me va más triste eso? Que están atrapados desde el 87 Es que tío O sea, soy Foxy Iba a ser esto Tú sabes, Foxy Yo for the win Forever Yo soy tu amigo Fidel Yo soy tu amigo Fidel Pero bueno Hasta aquí llegaron los test De Fines at Freddy's Tengo otro No sé si es uno O otros dos videos De Fines at Freddy's Y por ahora ya Nos relajamos Con Fines at Freddy's Así que tranquilos No va a cambiar el contenido Así que relájense Va a ir Fines at Freddy's Bastante Pero va a seguir Habiendo Super Mario Galaxy Y de Escapista Y los directos Viernes, sábado y domingo Así que ya tú sabes Sigo enfermo Así que Parece que por eso Era que tenía la garganta Toda mala Ayer y entier Pero bueno Ahora que se haya gustado La icórica Y como siempre Suscríbete Y nada Nos vemos En otra ocasión Se despide Foxy Y me despido yo Foxy for the win Foxy for the win Foxy for the win